La supervisión permanente en las unidades médicas y hospitalarias forma parte de las líneas de trabajo de la Secretaría de Salud para mejorar la calidad en la atención de los servicios que otorga a más de 900.000 tlaxcaltecas. Samuel O'Rico Torres, director de Atención Médica Especializada, explicó que en las visitas por parte de las autoridades y directivos de la dependencia se revisa el equipamiento, infraestructura, quejas, denuncias, la operatividad de los especialistas, así como el abasto de medicamentos. La fase de control, en donde la supervisión le estamos concediendo también una gran relevancia, es una supervisión asesoría. Incluso el secretario en persona participa en estas actividades de supervisión y él en lo particular las tiene programadas durante todo el año, sin embargo no se hacen del conocimiento del personal de las unidades que él visita, son visitas sorpresa. Tenemos un surtimiento de recetas del 85, eso es bueno, sobre todo considerando que hemos ido mejorando, pero bueno, tenemos un 15% que todavía no surtimos, eso es lo que hemos encontrado. La red hospitalaria de Tlaxcala otorga al mes más de 400 mil consultas, 22 mil intervenciones quirúrgicas, atiende 81 mil urgencias, registra 34 mil egresos hospitalarios, realiza 2.5 millones de exámenes de laboratorio y 102 mil estudios de imaginología. Por tal razón, estas actividades de revisión son indispensables en los hospitales de alta resolución que son Regional de Tlaxcala, de la Mujer e Infantil, así como los nosocomios estratégicos San Pablo del Monte, Cuamantla y Calpulalpan. Estos cuatro hospitales Ancla y estos tres hospitales estratégicos por su ubicación es donde procuramos, sin descuidar por supuesto los otros cinco hospitales, es donde procuramos garantizar que tengan el personal y los insumos para atender a los pacientes, porque nos resuelven el 90% de la problemática hospitalaria del Estado. Aunado a estos trabajos, se capacita al personal en el aspecto técnico y sobre el trato para favorecer la relación médica-paciente. Diana Rivera, Ahora Noticias.